¿Alguna vez estuviste al final del pozo? ¿Te sentiste en un túnel que parecía no tener fin? ¿En un laberinto que se te hacía interminable? ¿Quisiste hacer un cambio y lo único que conseguiste fue frustrarte porque no alcanzabas nunca tus objetivos? Yo también. Soy Alejandro Martínez Note y en este canal dedicado al desarrollo personal tengo una novedad que presentarles. Bueno, a partir de hoy comienzo un desafío personal que vaya que me da miedo hasta contarlo, pero de compartir se trata. Bueno, lo he denominado mi mejor versión y va a ser compartir 360 todo lo que sucede, holístico, integral, lo bueno y lo malo, las luces y las sombras, los éxitos y los aprendizajes, no le vamos a llamar fracasos. Bueno, algunos de ustedes ya lo sabrán, otros se enterarán en el día de hoy, pero a lo largo de mi vida, durante mucho tiempo me he movido a través de muchos países, muchos lugares del mundo. He sido nómada, pueden ver un vídeo aquí sobre ese tema. Pero bueno, como a muchos de ustedes, la pandemia me paró, cambió el paradigma de mi vida y me hizo replantear muchas cosas. Cambié viajar por el mundo, el viaje exterior, por empezar a conocerme a mí mismo y eso cambió muchas cosas también en este canal de YouTube y empecé a compartir un poco ese camino hacia adentro. En los últimos años he tenido momentos mejores y momentos peores. En los últimos meses la vida me ha vapuleado bastante, pero seguramente igual que a vos, a muchos de ustedes. Pero me he propuesto salir adelante con un plan, con un plan que quiero compartir con ustedes. Bueno, ¿y de qué se trata esto? La experiencia me dice, en base a lo que estuve haciendo en los últimos años, que si trabajo cada una de las áreas que he venido trabajando y compartiendo con todos ustedes, de hecho pueden ver el reto que hice el año pasado aquí arriba, que fue un reto solamente físico, si las trabajo de forma aislada, consigo resultados, pero de forma aislada. He trabajado meditación, he trabajado la ley de atracción, he trabajado mi cuerpo de forma física, pero lo he hecho de forma aislada y he conseguido éxitos de forma aislada. Mi objetivo, mi meta, mi plan ahora es hacer un cambio 360, que voy a compartir con todos ustedes. Tratar de enfocarme en todos los aspectos de mi vida con un solo destino, llegar a una nueva y mejorada versión de mí mismo. Básicamente, les voy a decir en qué consiste esto. Voy a trabajar en todo, en lo físico, en lo energético, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Y no lo voy a hacer solo. Voy a solicitar todas las manos que hagan falta de los mejores profesionales que tenga al alcance. Ya se los voy a presentar, no es hoy el momento, pero ya los van a ir conociendo. Así que creo que voy a estar muy bien acompañado. Creo que tanto vos como yo tenemos dos posibilidades. La de quedarnos en nuestra zona de confort, que ojo, que no te engañen. De confort solamente la certidumbre de que hoy, en realidad, mañana va a ser como hoy, pasado mañana y así sucesivamente. Pero de cómodo solamente eso, porque vaya incómodo que es. O la segunda, que es por la que opto yo, que es ir a buscar la tierra prometida. Pero ojo, hay un largo y duro camino, un desierto para llegar hasta ahí. Pero tampoco hace falta enfrentar ese camino solo. Por eso decido ir con compañeros, colaboradores, maestros y mostrártelo, porque eso es posible. Como habrás visto, mi objetivo personal está planteado, pero podría hacerlo solo. Si te cito y estás acá, es porque hay un objetivo más grande. Y es la de conectar contigo, que estás del otro lado de la pantalla. Si en algún momento podés sentirte reflejado, puedo convertirme en tu yerpa, acompañarte y que hagamos juntos este camino, poder motivarte a salir de tu zona de confort. Vaya, el objetivo de este vídeo y todo este reto está cumplido. Solo me queda preguntarte una cosa. ¿Te animas? Porque si es así, voy a citarme en una frase que decía mucho cuando viajaba por todo el mundo. Nos vemos en el camino. Que aquí también hay mucho mundo que recorrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!